Este a lo suyo, Corbacho, un tirador tiene que tirar. Siempre. Le pueden dar dos puntos, incluso tres de contraataque a Alberto Corbacho. Corbacho de tres. Alberto Corbacho. Chauvet. Alberto Corbacho a lo suyo, con el tubo hasta el aro. ¡Vaya, triple! Otro más para Corbacho. Y va al lado y pasa al otro. Este no se corta ni con un paquete de follos a estrenar. Alberto Corbacho, otro triple para él y lleva siete. Siete de once triples Alberto Corbacho.